Mi nombre es Carlos Alba, soy originario de Aguascalientes y tengo 29 años. Actualmente soy ingeniero agroindustrial, es enfocado al procesamiento de alimentos. Mi mayor anhelo como cantante es llegar a pisar escenarios grandes, alternar con artistas importantes. Qué gusto estar con Carlos de Aguascalientes, lo dije bien, y la familia hace apenas unos días, unas semanas. Ustedes pasaron por un momento muy difícil, ¿no? Que fue la pérdida del papá de Carlos. Pero desde el cielo los va a estar apoyando, ¿no? ¿Es tu angelito de la guarda? Sí, sí fue un golpe muy duro para la familia, perder a cualquier familiar y más si es tu papá. Claro. Pero pues estamos muy contentos y el sueño de él fue que yo hiciera algo grande en la música y creo que esta es una excelente oportunidad. Así que pase lo que pase, estoy dedicado por aquí. Bueno, pues están listas para echarle todas las porras del mundo a Carlos. Claro. Pues mucha suerte, Carlos. Muchas gracias y primeramente esto va dedicado para mi papá y también para toda mi familia. Eso es todo. Claro que sí. Algo que ha marcado mucho mi vida fue el 27 de enero de este año que falleció mi padre. Él siempre me decía mucho que hiciera lo que hiciera, siempre lo hiciera de la mejor manera y me esforzara mucho por lograr mis metas. Si él, mi papá estuviera aquí, le dedicaría todo mi amor, todo el esfuerzo que estoy poniendo para llegar hasta donde estoy. Y así va, todo esto va dedicado para él. Esta oportunidad que se presenta en definitiva va dedicada 100% a él y a mi madre también, a mi familia que me han apoyado muchísimo en mi carrera. Lo que le diría a mi padre en estos momentos es gracias por enseñarme años y una vez conseguido los sueños no es darse por vencido, sino seguir trabajando por más. Es una canción para lucir. O sea, está bien. Cada vez que veo salir el sol como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para dejar la esperanza de algún día volverte a besar. Solo tú, solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú sabes a dónde voy. Solo tú, solo tú, solo tú. Bueno, desde que empezaste a cantar, de verdad, yo pensé que era playback, porque lo hiciste tan increíble, no desafinaste, tienes una voz muy peculiar, es una voz, sentí tu interpretación, lo hiciste muy, muy bien y como nadie se volteó, yo gané. No, no, no... No. ¡Gracias!